Mi gente, yo les quiero decir de una experiencia que pasó a un familiar Mi hermano ha perdido su vida solo en la calle sin que nadie lo supiera No se nos cogió, mensajes no escuchó y por eso él no está conmigo Estamos todos heridos con la muerte de mi querido hermano Dios quítame este dolor, hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera En la calle perdido